El día jueves empezamos la alerta temprana de lo que está ocurriendo y nos hemos mantenido totalmente vigilantes del movimiento y de los cambios de rumbo que ha tenido el ciclón. La cantidad de municipios que tienen riesgo alto, muy alto, de ser afectados son 280 de los 340 municipios, es decir, la inmensa mayoría del país. Y hemos tomado algunas previsiones extraordinarias. Uno, las reservas de alimentos en el Mides están disponibles, el MAGA está disponible con raciones frías y el Mides con raciones frías y calientes. Tenemos tres tipos de raciones que quedaron estandarizadas desde Eta y Iota para hacer mucho más fácil su transportación. Tenemos también más de 60 toneladas de alimentos guardados en el MAGA para que estamos donde hemos estado haciendo la reserva estratégica para enfrentar no sólo el fenómeno que pudieran presentarse este año, sino la posibilidad de que no haya suficientes alimentos el año entrante y estamos comprando alimentos. Así que no nos tenemos que preocupar por eso. Hemos girado las instrucciones para que se suspendan las clases en el Ministerio de Educación en todo el país provisionalmente por los días lunes y martes. Como es previsible que la cantidad de lluvia sea muy grande, estamos apostando a que la movilidad aérea podría ser difícil para poder llegar a las áreas afectadas. Entonces, nos adelantamos enviando los alimentos a los lugares en donde podemos tener mayores afectaciones o poder llegar a lugares con mayores afectaciones. De esa cuenta, pues, estamos mejor preparados. Gracias a Dios lo hemos estado preparando. Y el Ejército está presto y la reserva aérea ha sido convocada también, ha sido activada para que podamos tener el apoyo de la iniciativa privada y si acaso fuera necesario para la movilización aérea y si el tiempo no lo permitiera. Mañana a las ocho de la mañana hay una reunión en Casa Presidencial del Consejo de Ministros. No podemos anticipar un estado de calamidad. No se puede. El estado de calamidad es porque hay daños. Hasta el momento los daños que tenemos son pocos. Preveemos que vaya a haber. Vamos a vigilar todo hoy en la noche. Vamos a hacer mañana. Y si hay necesidad de hacer una segunda evaluación mañana en la tarde, se hace la segunda evaluación. Y si hay la necesidad de pedir la puesta en vigencia de un estado de calamidad, tendrá que ser por consecuencia de los resultados de los daños ocasionados. Les pedimos a la población que estén atentos, las personas que estén cerca de barrancos, en áreas de aislamiento, especialmente en la ciudad capital. Y si llueve mucho, por favor, tengan cuidado y apartense de los lugares. Y las personas en el interior del país, que de igual manera estén cercanos a ríos, que especialmente se hayan salido de su cauce en Eta y Iota, tengan en cuenta que es muy alta la probabilidad, muy, muy alta la probabilidad que se vuelva a salir. Y entonces tratemos de evitar las pérdidas humanas que tuvimos en ese entorno.